Otra luna nueva Tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque decirlo es del demás El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ya fui un tipo duro como acero De esos que se guarda en la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Yo primero muerto que aún te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? ¿Qué sería de mí si no es así? Te quiero Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más ¡Eh! 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 ¡Eh!